...tanto trabajo que se viene haciendo desde la clase 2, subiendo, escaloncito, escaloncito y llegó la primera pole, nada más y nada menos que en una apertura de campeonato y en un trazado tan difícil como el de Potrello. ¿Qué tal? Buenas tardes. Antes que nada, dejamos agradecerle a todo el equipo, a todo el Martos Med a los motores de Río, a todos los sponsors que gracias a ellos empezamos una nueva temporada de turismo nacional y bueno, empezamos muy bien. Ya desde el viernes nos mostramos contundentes con el auto en un circuito muy difícil, muy técnico, así que muy contento y muy agradecido con todos ellos. ¿Esperabas que se pueda dar esta pole teniendo en cuenta todo el trabajo previo que venías haciendo? La verdad que no lo veía como para pole, sabía que estábamos por estar entre los 5, entre los 10. Salió una vuelta redonda, la condición de pista estuvo difícil, sabía que fuimos los que menos nos equivocamos, también me equivoco, así que muy contento, de vuelta agradecido con todo el equipo, mi auto, la verdad un cañón, así que a seguir pensando y seguir trabajando que mañana es largo lo digo. Bueno y después de tu grupo a cruzar los dedos seguramente por lo que pasaba con el grupo B, 32 milésimas nada más la diferencia con Yamil Apud. Sí, sí, seguro, creo que ellos tuvieron un poquito mejor la pista, nosotros estaba sucia, estaba un poco embujada, pero bueno, nos pudimos mantener ahí arriba, así que a disfrutarlo con todo el equipo y bueno, a seguir pensando mañana. Bueno, un arranque con el pie derecho y mañana se viene carrera clasificatoria y carrera final, ya sin el peso ese que tenías en la mochila de la pole. Sí, sí, seguro, o sea, yo pensé que íbamos a estar ahí adelante, vinimos a buscar juntos, no pensamos tampoco en estar tan adelante, así que hay que tener la cabeza fría y tratar de correr mañana y terminar lo más del día posible porque esta es una carrera típica y recién empecé el año. Bueno Pedro, felicitaciones por la pole y gracias por pasar por Mundas Pole. Muchísimas gracias, saludo grande.